Mamá me voy de la casa Mira, te compré un Xbox Me voy de la casa mamá Me voy de... ¡Droga! 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 ¡Cállate! Nos ayuda a cargarnos desechos de jardín Sí Estos no son desechos ¿Dónde está Longo Longo? Longo Longo Habla español Mamá, mamá. ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Mamá! Ya piensa, idiota. ¡Me puede dar un infarto! ¡Ay! Mamá, me voy de la casa ¡Ay no, hijo! ¡No te compré un Mini Cooper! ¡Me voy de la casa! ¡No me voy de la casa! ¡No me voy de la casa! ¡No mames, machul! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú pira mi pelo, idiota! ¡No me voy de la casa! ¡Oh! ¡hhhh! ¡Muy por eso!